Bueno, ¿cómo era la función que hemos hecho antes? Sí. Ánimo, chaval. 3x menos 6. Bueno. Lo voy a hacer intuitivamente, ¿vale? Intuitivamente es hacer una tabla. Voy a hacer el límite cuando x tienda más infinito de 3x menos 6 partido de x menos 1. Voy a hacerlo con una tabla. Voy a poner, por ejemplo, 10, 100, 1000. Para 10 vale. 30 menos 6 es 24 partido de 9. ¿Cuánto es? 24 partido de 9 es 2,6 periodo. 100 sería 300 menos 6 partido de 99. Da 2,97. Y para 1000 sería 2.994 dividido por 999, 2,99. Cuando x tiende a más infinito, ¿a qué tiende esto? 2,6, 2,97, 2,99. Infinito no es. Casi 3. 3, pero por debajo. Por debajo quiere decir que se acerca por debajo. Aquí está el 3, el 2,9 está por debajo, el 2,8. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x menos 6 partido de x menos 1? Hago una tablita y pongo números negativos de mayor valor absoluto cada vez. Menos 1000. Para menos 10 vale menos 36 partido de menos 11, que es 3,27. ¿Lo vas viendo ya o no? ¿Ves lo que te va a dar? Menos 306 partido de menos 101, 3,03. ¿Ves cómo se acerca? ¿Y por dónde? 3 menos 3006 partido de menos 1001, 3,003. ¿A qué número se acerca? Pero por arriba. ¿Vale? Pues esto es una asíntota horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función tiene una asíntota horizontal en 3 Y luego haces los límites. Pero hay una regla para hacer los límites. Quiere decir que cuando x tiende a más infinito podría llegar a 3 por arriba o por abajo. Pero se acerca por abajo. Para 10 vale 2,6. Pasa por aquí para 100. Pasa por aquí para 1000. Pasa por aquí. Pero nunca pasa del 3. Y por la izquierda vale 3 por arriba. Es decir, para menos 10 vale 3,27. Menos 100, menos 1000. Entonces se acerca por arriba. Es ese sentido que tienen las asíntotas. Por lo menos las horizontales. Ahora, formalmente tú puedes hacer los límites con esta regla. Siempre que haya una fracción algebraica. Límites. ¿Qué? Si no la hay, aplicas la regla que hemos visto antes. Cuando es un polinomio límite cuando x tiende a infinito de un polinomio donde a por x elevado a m es el monomio de mayor grado. Puedes aplicar esta regla. Si m es mayor que n es decir, si el exponente de arriba es mayor que el exponente de abajo tiende a infinito. Y el signo se puede decidir operando. Yo lo que hago es coger un número grande y lo sustituyo a ver qué signo tiene. Si m es igual que n como este es el caso el límite tiende siempre a partido b y es una asíntota horizontal. ¿Vale? Y cuando m es menor que n tiende a cero y cero es una asíntota horizontal. Entonces, esta función 3x cuadrado menos 4x más 5 partido 2x menos 3 tiende a infinito. Ahora, esta función 2x cuadrado menos 3x más 5 partido 4 menos x cuadrado tiende a menos 2 y 2x partido x cuadrado menos 3x más 2 tiende a cero. Solo hay que mirar los exponentes de los monomios de mayor grado. Pero no te basta con esto porque tienes que hacer los límites en más infinito y en menos infinito. Para dibujarla. Que es lo que al final que es el objetivo de esto. Sí. Vamos a ver. Cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Yo lo que hago es sustituir por ejemplo el 100. Si sustituyo el 100 aquí me queda 30.000 partido 200. Esto es positivo, ¿no? Pues entonces el límite cuando tiene más infinito es más infinito. Esto es la x y esto es la y. Cuando es menos infinito si sustituyo menos 100 me queda 300 porque esto está al cuadrado partido menos 20 más entre menos menos. Esto tiende a menos infinito. pero porque me lo dicen los signos. Cuando esto tiende a más infinito y a menos infinito. Más infinito. cojo el 100 y digo a ver 20.000 partido menos 10.000 tiende a menos 2 pero que tiende por arriba o por abajo. la única manera es sustituir el número sustituir el número 100 aquí y aquí sería 20.000 menos 300 más 5 dividido 4 menos 100 al cuadrado da menos 1,97 menos 1,97 que número es es menos 2 pero que es por arriba o por abajo piensa menos 1,97 que está por arriba o por abajo está por arriba no 0 el menos 1 está por debajo el menos 2 está por debajo el menos 1,97 está aquí está por encima del menos 2 tiende a menos 2 por arriba y el otro te va a dar menos 2,03 por ejemplo esto tiende a menos 2 por abajo y cuando tiende a 0 hay que hacer lo mismo sustituye un número grande para 100 esto sería veo si me da positivo o negativo 200 partido 2 digo espérate 200 partido 10.000 esto te va a dar positivo 0 por arriba y esto te va a dar negativo porque menos 100 aquí da menos 200 partido 10.000 me va a dar menos 0,0 algo negativo